MÚSICA MÚSICA Esta semana rebuscamos en el arcano reciente del programa para proponeros las mejores escapadas en este verano. Pinteladas y sugerencias siempre interesantes en diferentes puntos de la geografía de Castilla y León. Recuperamos la estampa de los bisontes y de los luchadores de la montaña de León. Seguimos el curso del río Pirón en un paisaje natural muy poco conocido en la provincia de Segovia. Entraremos en un bosque encantado en plenos montes, cobarenes, en el parque natural, en Sanza 2000, en Burgos. Acudiremos a la Soria Centíbera y encontraremos en Cierna, en la Tauta, la fuerza de un territorio marcado por un paisaje arqueológico y mitícola. Entraremos en el castillo de la localidad terracampina de Fuentes de Valdepero. No hay mejor propuesta para esta época que bajar las entrañas atemperadas de la tierra a disfrutar con la belleza sinuosa de las cavidades subterráneas. Disfrutaremos de la magia, originalidad y creatividad en el castillo encantado de Chigueros, en Valladolid. Y recordaremos la visita al zoo, la era de las aves, en un lugar de cuidado y descanso para muchos animales que sorprende a niños y mayores. En la casa del parque El Torreón, en la localidad estramantina de Sobradillo, os proponemos una visita al espacio natural a Ribes del Duero. Eso sí, esta vez en Vigilet. El joven ingeniero forestal Pelayo García será quien nos acompañe a ver los visontes que millones de años después han vuelto a la tierra leonesa. Pelayo, cuando decidiste estudiar forestales, ¿te imaginaste que algún día ibas a estar con una manada de visontes en los valles de tu tierra? Nunca, jamás. ¿Y cómo surgió? Bueno, pues surgió por una iniciativa del ayuntamiento y una fundación que, bueno, el entorno que ves, pues parecía el sitio perfecto por el aislamiento y el sitio tan bonito que ofrece para experimentar la vuelta de los visontes a la cordillera cantábrica. Tenemos más jefros en Castilla y León y en la cordillera cantábrica, al menos en la montaña oriental de León, ¿qué tal se están comportando? ¿Cómo se han adaptado al territorio? Bien, bien. Hombre, es un animal que hay que saber manejarlo, estamos aprendiendo todos los días, pero son animales muy resistentes y muy nobles y sardas también. ¿Con quién conviven de la fauna de la montaña los visontes? Bueno, la cordillera cantábrica tiene una riqueza de grandes mamíferos espectacular. Aquí tenemos Macho Montés, tenemos Rebeco, Corzo, Venao, Lobo, Jabalí, Oso Pardo, de todo. No es difícil que coincidan en algún momento. No, no, de hecho coinciden muy a menudo. Hoy hemos tenido suerte. Tres ejemplares les hemos visto a unos 200 metros de distancia. O mucho menos. O mucho menos. Sí, sí. Son muy nobles, como digo. Entonces, si tú te comportas adecuadamente, quiero decir, con sigilo, con tranquilidad, pues se les puede observar a ellos en su estado natural, comportándose de forma natural. Suponiendo que muchos, que por fortuna son unos cuantos los que siguen este programa en toda la región, deciden venir a este paisaje tan idílico para ver los visontes. ¿Lo pueden hacer? ¿Y de qué forma se canaliza todo eso para que…? Bueno, un proyecto tan grande como este lleva mucho tiempo para sentarse. Entonces, llevamos casi dos años para hacer en abril, desde que se trajeron los primeros visontes, y ahora estamos trabajando para esta próxima temporada empezar a hacer actividades guiadas ya. Es decir, a día de hoy, bueno, la gente puede venir al monte, y a lo mejor puede ver los visontes, pero esto es una zona que está muy aislada, no se puede circular en coche sin permiso. Entonces, pronto tendremos una serie de actividades ya programadas y anunciadas para que la gente pueda reservar sus visitas guiadas o venir en el barco municipal simplemente sin poner un pie en tierra para visitar el entorno de Anciles, que incluso, vamos, sin visontes es precioso de por sí, si encima ves un visonte cerca del agua, pues ya día redondo. Cuando caiga la noche, dentro de una media hora o de una hora, en estos valles, ¿cuál será la sintonía, el sonido? ¿Quién se va a escuchar aquí? Ahora mismo poco, en invierno poco, en primavera, bueno, en febrero para adelante, muchos, muchos pájaros, es una locura de pájaros en celo, pequeños pájaros que se pasan cantando incluso toda la noche, en otoño, la berrea del ciervo, en noviembre, diciembre, aquí abajo no, pero si subes a esas peñas los golpes de los cuernos de los machos monteses en celo, aquí las posibilidades para el que esté un poquito en forma son infinitas, y para el que no esté tan en forma, casi también, porque no hace falta subir ahí arriba para disfrutar de todo esto. Espera yo, vamos a jugar al futuro. Dentro de una década o dos décadas, ¿qué te gustaría que ocurriese con esa vanada de visontes? Pues que fueran muchos más, que estuviera funcionando bien, que hubiera puestos de trabajo, que se promocionara la comarca, y que mucha, mucha gente viniera aquí a disfrutar de este entorno y de nuestros bisontes y de nuestro pueblo, de todos nuestros pueblos, y que más se puede pedir. El joven Enrique es medioambientalista, y él será quien nos conduzca por los atractivos del curso de un río pirón escoltado por un paisaje arbolado y frondoso. Cuéntame cómo es tu pueblo, Peñaruelas. Pues Peñaruelas es una pequeña pedanía que pertenece al Ayuntamiento de Escobar de Polendos. Entre todos los pueblos somos unos 140, 150 votantes, pero en Peñaruelas tan solo vivimos seis, prácticamente seis continuamente durante todo el año. ¿Y cuántas empresas hay en tu pueblo? Pues Peñaruelas cuenta con diez casas rurales, entre ellas hay un hotel rural, hay vivienda de uso turístico, y luego la empresa de Masio Monte, que es la empresa de actividades, que completa un poco el fin de semana rural a todos los que nos visitan, haciendo las actividades en la naturaleza, observación de estrellas, observación de fauna, talleres, en fin. A la gente le gusta mucho completar, al final, su experiencia en el medio rural con algo, con la naturaleza. ¿Dónde estamos ahora? Ahora, pues bienvenido, es el Centro de Interpretación de la Naturaleza y Educación Ambiental de Masio Monte, un edificio que he inaugurado recientemente, con el fin de que la gente encuentre aquí un recurso en el que completar todas las salidas por la naturaleza. Estoy ante un pequeño centro de interpretación que tiene todas las unidades didácticas para que la gente interprete la naturaleza. ¿Esto depende de la UNESCO, de la Diputación, de la Junta de Justicia y León? Esto depende de Enrique García Lucía. Es un proyecto personal que, cuando emunté la empresa ya hace cinco años, he tenido una pequeña recepción de visitantes en la parte de abajo y ya el año pasado, por esta fecha, me decidí a hacer la obra general y todo el material que tenía hacinado, casi en un espacio pequeño, pues lo repartí por todo el centro y yo creo que el resultado ha sido francamente bueno. Tú siempre dices, Enrique, que es un pequeño paraíso en miniatura, en un claro de los bosques de Sabinas en el entorno del río Pirón. Demuéstramelo, dame datos para que sea verdad eso que me dices, desde el paraíso, háblame, que fauna, que vuela, que es lo que nos encontramos. Pues, oiga, en el centro de interpretación ya de primeras tienes a la limoche aquí, dominándote en todo lo alto símbolo de más que monte, un buitre que viaja, pasa el invierno en el Sáhara, viene a criar a la zona de Peñarrubias y seguramente cuando veníais, venís en la carretera, una meseta cerealista, que luego en verano, como aquí decimos, es como un secarral, ¿no? Pero llegas a Peñarrubia de Pirón y todo se transforma. Llegas a un valle en el que abundan las masas forestales, tanto las sabinas como las encinas, como la vegetación de ribera, y todo eso nos genera un ecosistema ideal para multitud de fauna, tanto mamíferos como aves, reptiles... Lo que me pasa a mí, le pasa a todos los que vienen aquí. Primero llegan, les cuentas aquí todo lo que van a ver y luego lo demuestras. Por supuesto, esto es un aperitivo, el centro de interpretación es un aperitivo, con las maquetas, con las colecciones de huellas, de plumas, y además es un pequeño aperitivo para luego darle un sentido en el medio natural. Y es salir a andar y salir a interpretar, tocar, sentir, es decir, es un cardo porque pincha, pero toca el cardo, no digas eso, no lo toco, no, interacciona con el medio. Bueno, me lo puedes demostrar eso. Hombre, vamos a salir a andar, pero ojo, Javier, antes te lo enseño la maqueta. Bueno, esta es la maqueta de donde vamos a estar. Esta es la maqueta del Valle del Pirón, que por cierto, la he hecho yo. También tú. Ahí estaría Peñarrubias y por aquí vamos a salir andando a recorrer a toda esta zona del Valle. Y esto es el recorrido que hacen los que vienen, quienes vienen a hacer esto. Aquí tenemos público muy disparo, veniendo desde colegios, vienen asociaciones, familias, gente deportista, porque es una ruta súper accesible para gente que está en peor condición física y gente que está en mejor condición física. Es muy caro, una carrera de guía. Javier, por una ronda de cervezas tienes una clase magistral sobre naturaleza en el Valle del Pirón. Bueno, cuéntame, Regorito. Pues mira, vamos a salir de Peñarrubias andando, nos vamos a meter por un bosque súper fondoso de encina hasta que vamos a llegar al río. La vegetación de Rivera nos va a inundar. Siempre el río Pirón. El río Pirón hasta llegar al puente del siglo XVI, un puente majestuoso de dos ojos. Un poquito más adelante te advierto que vas a ver leones. Es un pequeño aperitivo por lo que vas a ver luego. Seguimos hacia adelante, atravesamos hasta que nos metemos en el Sabinar, en pleno cañón del río Pirón. Como objetivo, llegar a la Cueva de la Vaquera, la Cueva de la Vaquera. Neolítico del 3000 a.C. y justo enfrente de la ermita rupestre de Santiago. Te vas a quedar sin palabras, Javier. En un lugar del norte de Burgos, encajado en el bosque, en plenos montes o arenes, una casa del parque invita a conocer un escenario que Enrique conoce muy bien, pues a lomos de sus caballos recibe senderistas y turistas de naturaleza de continuo. ¿Qué te une a este lugar? Pues aquí me une todo. Mi vida, mis raíces, mi trabajo, mi familia, absolutamente todo. ¿Pero eres de Miranda, Ebro? Yo he nacido en Miranda. Lo que pasa es que mi abuela nació en una casita de ahí, aunque luego marchó al vecino valle de Valdegovía, Pachicabo. Pero siempre hemos tenido las raíces aquí. Yo desde bebé he venido aquí, me he criado aquí. Y, bueno, pues cosas de la vida aquí hemos echado las raíces para siempre. ¿Pero tú eres de los que has venido para quedarte o no? Yo de aquí ya no me mueve nadie. Esta es mi vida y la de mi familia, que es muy importante. ¿Es compatible una actividad ganadera, de pasto, los caballos, el turismo activo? Bueno, muchísimo más que compatible. Es que yo no concibo lo uno sin lo otro en nuestro caso, porque nosotros trabajamos, las vacas las trabajamos con los caballos y los niños que vienen, que casi todos suelen ser de ciudad, que hoy en día casi todo el mundo vive en las ciudades, aprenden a manejar las vacas desde los caballos, en fin, viven algo que solo es posible en muy poquitos sitios en España. Cuando hablamos de esa red de caminos en un bosque impresionante, como es el de Saldornil dentro de los montes o arenes, y hablamos que podemos andar, ir en bicicleta y a caballo, ¿por qué decís los de los caballos que es otra cosa, que se ve de otra manera el paisaje? Pues es que no lo digo porque tenga caballos, te lo digo de corazón. Es muy difícil a veces instalar un negocio en una zona rural. Es muy complicado todo. Informes medioambientales, informes de no sé qué, informes de no sé cuán. Yo creo que a las personas que quieren instalarse en el medio rural, creo que tienen más trabas que facilidades. Creo que eso es, para mí, opinar a todo el mundo igual. Para alguien como tú, que tiene un ADN bien claro de Saldornil, en que el estar en un espacio natural que no tiene la popularidad de otros de la provincia de Burgos, Neila o cualquiera de ellos, oye, es poco conocido esta zona. Pues sí, es muy poco conocido, la verdad, y es un entorno tan maravilloso, y porque además yo que vivo de cara al público y que viene gente de todos los lugares de España, siempre me dicen lo mismo. ¿Qué paraíso, qué lugar tan maravilloso, y qué poco conocido, y qué poco publicitado está? Oye, ¿cómo os llamáis los de Saldornil? Saldornil. Bueno, los de Arroyo somos castañeros, los de Villafría, jabalíes, y los de Saldornil, perejilero. Oye, pues ha sido el primer perejilero kawaii que conozco en esta parte de Burgos. Bueno, muchas gracias, Inflá. Elegimos un enclave soriano de la denominación de Arisquilivero del Duero para hablar de vinos y de arquitectura. Con el joven etnógrafo, Enrique Borobio, y el presidente de la ruta, el vino de la ribera del Duero, Miguel Ángel Gallú. ¿Qué tiene de especial este conjunto de arquitectura tradicional de Atauta, teniendo en cuenta que vivimos en una región donde este tipo de arquitectura está por todas las zonas? Pues este conjunto es importante porque yo creo que es una muestra, para muestra un botón, pues este es el botón de la arquitectura popular ligada al vino, y no solamente ligada al vino porque tenemos palomares, también dentro del conjunto, y el entorno. El entorno está exento de la población, toda la naturaleza que le circunda, con prados en algún momento, con sembrados y también con las viñas. Es un resumen de la economía y de la vida popular de las gentes de Atauta, de la gente de la ribera y de la gente de la provincia de Soria, de la gente de Castilla y León a lo largo de los siglos. ¿Cuáles son los elementos que caracterizan este tipo de arquitectura? Pues igual que toda la arquitectura de toda la zona de la ribera del Duero, porque tiene características que son de toda la comarca, de esa comarca que está dividida en varias provincias de nuestro territorio de Castilla y León, pero bueno, yo creo que el ser un conjunto de ciento y pico bodegas en un núcleo tan próximo, tan cerrado, con las lagares, las lagaretas, los palomares, también muy vinculados a esa economía de subsistencia, a esa economía del pueblo, pues son, yo creo que, lo más representativo de estas bodegas. Porque si miramos las bodegas, pues son igual que las de Atauta, o sea, perdón, las de San Esteban de Gorma, las de Morcuera, pero están mucho más diseminadas dentro de los conjuntos urbanos, pero aquí está fuera a la fuera del conjunto urbano y, bueno, la arquitectura de piedra, de esta maravillosa piedra que tiene aquí, mezclada con el adoe, pues nos habla de esa economía de Antaña. Miguel Ángel, desde luego, lo que estamos comprobando estos días en Atauta, inimaginable, hace muy pocos años, ¿eh? Pues no, la verdad que es inimaginable imaginarse que alguien iba a venir aquí a grabar para hacer una película, no sé si es una productora mexicana, pero aquí lo tenemos. ¿Quién se iba a imaginar esto? Por lo tanto, teníais razón. Los que defendíais el patrimonio cultural de la Ribera del Duero, mucho más allá de la parte enológica, teníais razón. La arquitectura popular vende. Por supuesto, teníamos razón y tenemos que dar las gracias a la gente que ha apostado por ello, porque, bueno, esto si no se hubiera cuidado, pues se hubiera tendido a desaparecer y, sin embargo, se ha declarado bien de interés cultural. ¿Qué aporta esta parte de Soria a la ruta del vino de la Ribera del Duero? A ver, todos aportan mucho, pero desde luego Soria mucho más. Soria nos aporta patrimonio, nos aporta historia y nos aporta, pues mira, una frescura y de cara a los viñedos que se están poniendo ahora, sobre todo a esta zona, pues nos aporta un carácter diferente a lo que es la Ribera. Miguel Ángel, vuelven a darse las constantes, los parámetros para una ruta del vino. Románico en San Esteban, Arqueología en Tiermes, Arquitectura Popular en Gatauta, Bodegas elaboradoras en el entorno, esa es la clave. Esa es la clave, esa es la clave, es que tienen todo. Solamente nos queda mostrarlo, abrir las puertas para que la gente lo vea. Y yo creo que eso es lo fundamental. Tenemos todo, tenemos todo. Y cuando alguien viene, no viene a ver solamente el Románico. Tenemos que darle un conjunto de cosas para que esa gente vuelva, para que esa gente se quede. Y para que al final venga y merezca la pena su viaje. Y cuando vienen aquí, desde luego quieren ir a otros lados también. Y cuando van a las zonas de Burgos, Valladolid o Segovia, pues también quieren venir aquí, porque aquí se les da algo diferente. Después de tantos años de actividad en la ruta del vino de la Ribera del Duero, es curioso, la bodega y el vino, además de fijar población, crear riqueza y salir en los papeles internacionales, está apoyando el turismo en zonas donde no había habido una oferta turística hasta que no ha abierto la bodega las puertas. Claro que sí, claro que sí. Y es que además nosotros tenemos aquí muchas cosas que mostrar, pero es que no nos dábamos cuenta. Por lo tanto, hombre, para la ruta su obligación es promocionar y hacer creer a la gente. Iremos paso a paso. Lo que no podemos ya dar marcha atrás, ni un pasito atrás, porque está consolidado y entonces lo que sí que tenemos que hacer es ayudarles a que esto lo hagan. Y cuando hablamos de la España vaciada, claro, pero nosotros con esto sí que intentamos que se abra una casa rural en cada pueblo, que se abra ese restaurante, las puertas y además formar a la gente para que la atención sea la mejor. La ruta del vino de la Ribera del Duero, ¿qué tal posicionamiento tiene en la oferta nacional? Pues los últimos informes han salido hace nada y dicen que somos la tercera ruta del vino más visitada de España, la primera de interior, ¿de acuerdo? Ojo, y eso ya es mucho. Pero además nos dice otras cosas muy importantes, que el enoturista es en la segunda ruta del vino donde más dinero deja. Y dice más cosas. Además, dice que el enoturista que viene aquí, el 30% quiere volver, por lo tanto algo estamos haciendo aquí. Maite y Claudia, las dos jóvenes guías del Castillo de los Sarmiento, nos cuentan la historia de esta fortaleza en la localidad Terracampina de Fuentes de Valdepero, en Palencia. Maite, ¿cuántos visitantes más o menos entran por esa puerta al año en el Castillo de Fuentes de Valdepero? Pues entre 20.000 y 30.000 visitantes solemos tener. ¿Y qué les cuentas? Pues nos contamos que están en un castillo precioso, que es el Castillo de los Sarmiento, y que vamos a acompañarles durante todo el recorrido explicándoselo con nuestras guías. Así que bueno. Un recorrido por el interior, pero antes les contarás cómo es el exterior. Claro. Tú estudiaste... Yo estudié Historia del Arte. ¿Y qué les cuentas? Las características de esta arquitectura militar. Exacto. Yo les cuento sobre todo que es una arquitectura pensada en el poder y que por eso sigue el estilo de la escuela que estaba de moda en aquel momento, que es el estilo de la Escuela de Valladolid. ¿Qué castillos de Valladolid se podrían semejar? Por ejemplo, el castillo más importante de esta escuela es el Castillo de Portillo, es el que crea el modelo. Y es curioso porque hay pocos castillos en Palencia que sigan este estilo, el estilo de esta escuela. ¿Y ese estilo cuál era? ¿En qué interviene? ¿En la Torre de Homenaje? ¿En los cubos? ¿En el forso? Es un estilo que sobre todo está fundamentado en que sea muy estilizado, que sea estéticamente bello. No tiene tanto interés como fortaleza militar, tanto como para mostrar un poder a través de la estética. ¿Y cómo contamos la historia desde la arquitectura interior? ¿Por dónde entramos cuando entramos dentro del castillo? Pues entráis por una puerta que es la que da acceso a la Torre del Homenaje. Habitualmente los nobles antes no viven. Es muy incómodo vivir en una Torre del Homenaje, la gente no quería vivir ahí. Las Torres del Homenaje están pensadas para la defensa. Y precisamente por eso la puerta por la que entráis, pues es una puerta muy chiquitita, que casi no se ve, y accedéis a una sala que suple lo que no tiene este castillo, que es la falta de defensa precisamente, la falta de liza, de foso, ¿de acuerdo? Entonces eso lo suple la primera sala. El elemento escalera es inevitable. Exacto. Los pasadizos. Exacto. Además es una forma de vivir tan bien como se vivía, o con la experiencia de entrar en un castillo, porque en esa época la experiencia sería mucho más potente. Nosotros ahora lo tenemos mucho más... ¿Le interesa al público, al visitante, cómo se puede reconstruir cuando este castillo, como tantos que lo arruina? ¿Le interesa, se sorprende cuando ve el blanco y negro y el color? Claro, a ver, es que nosotros además hacemos mucho hincapié en eso, en cómo acabó el castillo y el esfuerzo que hizo tanto la Asociación de Amigos del Castillo, de Fuentes, de Valdepero, para recuperarlo como la Diputación, con la Escuela de Restauración, para tenerlo como lo tenemos ahora. Es una restauración que además vienen a visitar restauradores de Madrid, precisamente para... porque es un modelo a ser. ¿Te gusta el que haces? Me encanta. Me encanta trabajar con el público y contarles lo que sé. ¡Gracias!